Buen día, un día para reunirse con otros mandatarios y demás en este comienzo de todas estas ruedas de vinos y demás. Pero vamos al lado de Uyú. ¿Cómo se está preparando para la temporada? Sabemos que el dique tiene poca agua hoy por hoy, pero ¿cuáles son los preparativos del municipio? Bueno, nosotros desde el municipio tratamos de apoyar a todos los actores turísticos privados que son quienes protagonizan en esta época el paso de los turistas por el departamento. Y bien, bien, con mucha expectativa, sabemos del crecimiento que ha habido en capacidad hotelera u hospedaje en Uyú y este está prácticamente colmado para las fiestas y supongo que para lo que es enero y febrero también. Si tenemos que hacer un análisis de elecciones pasadas, ¿cuál sería tu punto de vista? Y las elecciones pasadas ya son parte del pasado, creo que en Uyú se ganó cómodamente, en la provincia se ganó también y en el contexto nacional el triunfo de la provincia es un muy buen triunfo y estoy convencido de que se trató de una elección legislativa y que para las próximas elecciones que todo el mundo ya comienza a preparar, ¿no es cierto?, en el 2023, el gobierno de la provincia con todo lo que está haciendo San Juan, con la isla que significa en el país todo lo que nos pasa en la provincia va a volver a estar entre las preferencias de los sanjuanos. Está titulando la próxima pregunta, entonces, ¿tenemos Soler 2023 con un salto exponencial hacia otro estamento? ¿Habrá que ver en el 2023 qué es lo que nos presenta la circunstancia, qué es lo que dispone el gobernador de la provincia? Y a ver, el corazoncito me dice sinceramente que me quedan dos años todavía y que vamos a hacer todo el esfuerzo para dejar todo en la cancha, sabiendo que luego es muy difícil que volvamos a ser candidatos, por no decir que no vamos a volver a ser intendentes, por lo que queremos hacer todo lo que debamos o podamos en este tiempo. Y respecto del futuro, Dios dirá, veremos qué pasa. ¿Algún punto de mejora que haya faltado en estas elecciones? Porque en tu zona anduviste bien, pero en otras zonas por ahí faltó un poquito más. En el compendio general, ¿algún punto de mejora, algún tip, alguna cosita que hubiese faltado de cara a estas elecciones para mejorar los puntos? Siempre, siempre se puede mejorar, la verdad es que no se me ocurre en estos momentos, un triunfo en el departamento de Uyun está protagonizado por varias fuerzas políticas, entre otras, fundamental una que es el justicialismo, propiamente dicho, parte del frente que integramos y que, bueno, en un futuro seguramente los va a encontrar compitiendo por el espacio político, así es que es un triunfo relativo, pero bienvenido. Intendente, gracias.